¡Venga, novia, va! ¡Un, dos, tres! ¡Alta! ¡Un, dos, tres! ¡Alto! 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 ¡Récca! ¡Huér Porsche! ¡Alto! ¡Ll Ordó! ¡El! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Aquí está María? ¡Vamos! 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 ¡Carlata de Orioles! ¡Carlata de Orioles! ¡Ya está bonito! ¡Venga va! ¡Venga va! ¡Vamos Luba! ¡Carlata de Orioles! ¡Vamos Luba! ¡Va! ¡Vamos Luba! ¡Vamos Luba! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, va, va, va! ¡Vamos! 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 ¡Viniet! ¡Viniet,il越 voices! ¡Vinett! ¡Viniet! ¡Cabien! 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 ¡A Mochadero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos chicas! ¡Vamos! Xanner. ¡Vamos! ¡Vamos! Xanner. ¡Vamos día! ¡Vamos! ¡Vamos! Calma, calma!!! ¡Vamos, calma! ¡Lo me rompe María! ¡Vamos Pache! ¡Vamos, déjalo! ¡Vamos, vamos, Navia! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Muy bien, muy bien. 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 Muy bien. Muy bien. Muy bien, 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 muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Venga, Nadia! ¡Vamos! ¡Venga, vamos, Nadia! ¡Va! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, mara, mara! ¡Bando, manos, manos! ¡Bando! ¿De todo? Hablando. ¡Bando a todos! ¡Venmonos, vamos! ¡Custándose! ¡Mano, manos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos, Nadia! ¡Vamos! ¡Venga, va, Nadia, va! ¡Venga, va, Nadia, va! ¡Venga, vamos, Nadia! ¡Venga, vamos, Nadia! ¡Gracias! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos ahora! ¡Gracias!